qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal el príncipe del oculto mi gente en esta ocasión vamos a hacer una limpia personal una limpia personal pero eso sí muy eficaz muy eficaz y es bien sencillo lo que vamos a necesitar para esta para esta limpia recuerden estas limpias se pueden hacer de muchísimas maneras ok esta es una de ellas esta la pueden hacer el día que ustedes quieran el día que ustedes quieran en el momento que ustedes decidan pero una recomendación yo siempre en lo personal yo siempre las hago antes de bañarme antes de meterme a la ducha yo me hago mi limpia y después de eso me ducho ok ustedes la pueden hacer como ustedes gusten solamente fue una recomendación ok pues como les digo lo que vamos a necesitar para esto vamos a necesitar nada más una copa una copa con agua agua purificada no agua de la de la pluma o de la llave no sé cómo le digan no usan agua purificada de la que compras en la tienda a la que te venden purificada ok y vas a tener una vela blanca una vela blanca y siempre la vas a tener cerquita así de esta manera y vamos a conseguir esencia de ruda así como esta es esencia de ruda el puro aceite de la ruda y un huevo un huevo pero de preferencia que sea así como este de preferencia que sea como este que sea así de estos pero si en dado caso no consiguen de este pues usan del del normal del que nosotros del que nosotros consumimos ok y entonces lo que vamos a hacer con esto de que antes de hacernos la limpia con este huevo vamos a usar el aceite y nos vamos a poner poquito en las manos y tres veces nada más lo pones en las manos y después lo agarras al huevo así para pasarle todas nuestras energías y que se impregne el aceite de ruda la esencia de ruda que se queda aquí en el huevo estamos haciendo dos limpias a la misma vez una con ruda y una con el huevo entonces vamos a hacernos la limpia de los pies de los pies a la cabeza ok de los pies a la cabeza después de eso lo que van a hacer que van a poner el huevo adentro con mucho cuidado que no se vaya a quebrar así de esta manera pueden usar de otra vela blanca solamente que sea blanca ok pueden usar cualquier otra pueden usarla así pueden usar de esta chiquita pueden usar así cuadrada o así un veloncito así como este el que ustedes decidan ok pueden usar velas así como estas el que ustedes decidan pero que sea blanca que sea blanca totalmente después de que se termine la vela esto lo de la vela la cera lo tiran a la basura ok esto no lo van a tirar esto lo van a dejar en su habitación en su cuarto en un lugar donde no se vaya a quebrar donde no se vaya a caer ok para que agarre todas las energías todo lo malo todo lo esté recogiendo lo van a tener por tres días nada más tres días a los tres días todo esto lo botan a la basura ok lo botan a la basura el agua la pueden tirar a la calle y el huevo lo ponen en una bolsita lo amarran y lo tiran a la basura así de sencillo es esta esta limpia pero créanme es muy 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 buena muy poderosa muy eficaz háganla háganla van a estar bien tranquilos van a estar bien tranquilos se van a liberar de muchísimas cosas de cargas negativas energías negativas van a romper muchísimas cosas que les estén haciendo o que les hayan hecho en su momento así es que háganlo pónganle toda la fe del mundo crean en lo que están haciendo y pues mi gente no dejen de suscribirse a mi canal príncipe del oculto compartir darle like prender la campanita mi gente y ahí está mi número de whatsapp por si necesitan algo de mis servicios mándenme un whatsapp y en cuanto sea en cuanto sea posible yo les contesto recuerden no contesto llamadas porque estoy en citas solamente contesto llamadas solamente ya cuando tenemos una cita ok o sea que mándenme un whatsapp y en cuanto sea posible yo les contesto y no dejen de seguirme en facebook exactamente igual príncipe del oculto pues mi gente háganlo se los recomiendo y pues muchísimas gracias mi gente los veo en otro video